Con el propósito de apoyar a la economía ciudadana, el Ayuntamiento de Islas Mujeres, encabezado por el presidente municipal Juan Carrillo Soberanis, autorizó el programa de descuentos para el pago de impuestos predial para el ejercicio fiscal 2018, dentro del marco de la vigésima octava sesión ordinaria de Cabildo, y de manera textual dijo, queremos que las familias isleñas sienten el apoyo de su gobierno, y sabemos que el pago de este impuesto a veces resulta difícil, por ello pusimos para aprobación este programa de descuentos que estamos seguros beneficiará a toda la ciudadanía. Dichos impuestos se aplicarán a quienes realicen el pago en una sola exhibición por anticipado y que cubra todo el año. En diciembre de 2017 se aplicará un descuento del 25%, en enero del 2018 el 15% y en febrero del mismo año el 10%. Además, cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad, pensionado o jubilado, que cuente con credencial del INSEM e INAPAM, se autorizará un descuento del 50% en el impuesto predial, siempre y cuando el importe anual causado sea cubierto en una sola exhibición y por anticipado durante los meses de diciembre de 2017, enero y febrero del 2018.